hola qué tal a todos en el siguiente vídeo que corresponde al tour de francia 2019 se ve claramente que el conjunto movistar seguía dándole un maltrato a su máxima figura y líder nairo quintana en las siguientes imágenes de la etapa 14 en el ascenso al tour malet se ve claramente que el equipo que tira del pelotón es el movistar a cargo de marc soler que tira con gran ímpetu seguido de uno de sus iconos alejandro valverde y el controversial michael landa déjame en los comentarios tu opinión acerca de esta situación que vivió el colombiano nairo quintana y del manejo que le dieron las directivas del equipo la verdad nadie entiende la estrategia de ese día en el tour malet donde gracias a su mismo equipo nairo quintana se quedaba del pelotón de los favoritos al título teniendo en cuenta que vive en ese momento era julian alafili que en otras etapas tranquilamente podrían atacarlo y quitarle el liderato del tour nairo quintana ha quedado reventado rezagado y poco a poco alejándose de los favoritos al título y viendo que una vez más sus sueños de ganar la carrera más importante se le escapa de las manos gracias a su mismo equipo que debió estar más atento a su líder y como para disimular la mala estrategia planteada bajan a marc soler para que trate de acercar a nairo al pelotón principal pero el daño ya estaba hecho y nairo ya no pudo conectar más con ellos y ese día perdió mucho tiempo personalmente con la mano en el corazón qué opinas de las estrategias y el trato que le dieron al colombiano nairo quintana déjanos tu opinión hasta la próxima nos vemos en un nuevo vídeo y Gracias por ver el video.